Hola amigos, gracias por ver mi video hoy. Vamos a hacer una nueva edición de Hablemos de Libros. Soy Carmen de la Biblioteca Pública de Pfluggerville y me da muchísimo gusto estar en sus casas contándoles acerca de los materiales que tenemos en español para nuestros niños. Parte de nuestra colección incluye libros que han sido traducidos de inglés al español, pero que son contenidos buenísimos y que no podemos privar a nuestros hispanos hablantes de ellos. Uno de ellos es Buenas Noches, Búho. En inglés el libro se llama Good Night Out. Es por Pat Hutchings. Es un libro súper divertido, tiene muchísimos sonidos onomatopeicos y habla acerca de muchas clases de pájaros y de los sonidos que hacen. A mí me gusta muchísimo por eso, porque enseña muchos sonidos onomatopeicos. También tenemos Click Clack, Cliff Clack. Una aventura para contar, que es por Doreen Cronin. And this is, creo que este libro en inglés se llama Click Clack, Splash Splash. Pero es un libro muy bueno y es como siempre el pato haciendo travesuras y con los animales de la granja. También el fabuloso autor Eric Carle con la versión de The Very Hungry Caterpillar, que en español es La Oruga Muy Hambrienta. Y este libro habla de los días de la semana, de colores y de diferentes alimentos que la oruga consume hasta que se convierte en una hermosa mariposa. Espero que lo presten a la biblioteca y lo lean en casa. Y también, con más sonidos onomatopeicos, tenemos Oso Polar, que es ese ruido. Y en este los niños aprenden sonidos de diferentes animales como el flamenco, la cebra y muchos más. Por favor, no dejen de chequear estos libros y llevarlos a casa para disfrutarlos con sus pequeños. En la biblioteca también tenemos otros recursos que ustedes pueden tomar ventaja de ellos. Como por ejemplo, dentro de nuestros recursos digitales está el Makemake, es uno de ellos. Y en él pueden encontrar muchísimos materiales en español para disfrutarlos en casa. Gracias por ver mi video el día de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!